¿Cómo están? Muy buenos días. Empezamos el último, bueno, el último no, estamos jueves, jueves 22 de febrero y vamos a ver qué sale con los amigos de Sagitario. Pon atención con la baraja española el día de hoy y Sagitario hoy día se va a dedicar a los hijos, se va a dedicar más a apreciar su vida, va a dedicarse a apreciar su salud. Es como que está siendo un mea culpa, está viendo todo lo que está perdiendo por estar sometido, no sé, sin tus ambiciones o tus problemas, tus lagunas, tus problemas mentales. Así que tengan mucho cuidado. El azota de oros indica estudio, retomar algo que dejaste en el pasado y indudablemente aquí sale la familia o hijos o una pareja alrededor. Prácticamente marca mucho momentos buenos, gratos, un día bastante pacífico. Ten cuidado solamente con una persona de espadas, un hombre que pueda venir a malograr, no sé si chismes o problemas, pero no te dejes de repente malograr el día. El haz de copas, mira, el amor, el sentimiento. Sagitario, yo veo que vas a dar un paso adelante y puede ser que pienses en el amor, en casarte ya, en lograr formalizar algún tipo de relación que pueda traer mucho bien para ti. No dudes. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio sale dinero en camino. Tú que estás buscando trabajo, esta carta indicaría que lo vas a lograr encontrar. No cierra las semanas y que tengas una proposición de trabajo muy importante. El 7 de bastos indica muy buena cosecha que en camino viene para ti, pero aléjate en el lado sentimental de un hombre, de un caballo de copas, que indica un hombre mujeriego, mentiroso y traicionero. Eso ya te estoy advirtiendo. Vamos con Acuario. Acuario sale dándole la espalda a los bastos. Los bastos indica a veces brujería, maldad, cólera y retraso. Acuario, ¿a qué mira? Acuario, mira, claramente sales aquí como un caballo. Y el caballo mira a un 3 de oros que marca triunfo, buena estrella y buena suerte. También marca a la trilogía del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo para Acuario. Un día bastante espiritual, un día reconfortador, un día donde Acuario se va a sentir amado por Dios. El 3 de oros indica que se vienen 3 días muy importantes de mucha gloria para ti, así que no la desperdicies. Y por último nos vamos con Pisces. Pisces, ¿qué sale para ti, Pisces? El 2 de oros, pensando en los hijos, en los hermanos o en personas que te preocupan mucho, pueden ser sobrinos también. Veo dinero que vas a recibir, mira, sale mucho dinero para ti. Y sale en 2 días, tú debes estar cobrando un dinero jugoso que va a traer mucho bien y tranquilidad para ti. Salen las copas, una reunión, un festejo y vas a celebrar a lo grande. Aleluya, nativo de Pisces, más copas, bendito Dios. Estás viviendo una buena etapa, no la malogres. Y eso sí, ten cuidado siempre con falsas amistades, nativo de Pisces. Ahora sí, de todo corazón, a cuidar a mis niños, a cuidar mascotas. Defiendan a las mascotas. Si tú defiendes a una mascota y le das de comer, Dios te va a abrir muchas puertas. Dios es muy grande y yo lo tengo de amigo y patita del alma, así que a portarse bien. Gracias.